Vagabundo Junior, a ti ya te habíamos entrevistado, pero bueno, ya tienes ya gran avance en lo lo chístico, tenemos buenas cosas, pero es importante siempre seguirse preparando. Claro que sí, el gimnasio no se deja, de hecho yo ahorita estoy en pesas, en lucha, de lunes a sábado, yo no paro y si tengo eventos los fines de semana, pues a veces en sábados vengo a entrenar, después me voy a luchar y regreso y a lo que sea. El vagabundo es un personaje muy importante dentro de la lucha libre mexicana, como independiente yo creo que has logrado lo que has querido, pero ya instalarse en alguna empresa, ¿lo has pensado en algún momento? Creo que como todos pensamos mucho en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es una empresa, pues ahora sí que la más importante para mi opinión aquí en todo México, me gustaría, pero bueno, seguimos trabajando y si se da la oportunidad, ¿por qué no? ¿Qué te ha dicho la gente sobre el personaje? Porque pues las comparaciones siempre van a existir. Así es, las comparaciones existieron desde un inicio, gracias a Dios la gente lo ha aceptado, lo ha apoyado, seguimos recorriendo toda la república y pronto en Estados Unidos estaremos también. O ese suéter que sacudes cada que entras, cada cuando lo lavas, porque sí se ve que... Le voy a ser sincero, desde que yo debuté como el vagabundo en el 2011, no se ha lavado ese suéter. Sí, se nota porque cada que lo entras y lo sacudes, es un arma que se usa para los rivales. Así es, así es, para que se vayan intimidando y vayan pensando con quién se están metiendo. ¿Qué tan difícil es ser luchador? ¿De verdad es difícil? ¿Es fácil? ¿Qué le recomiendas a todos los chavos que quieren comenzar? Pues es muy complicado, muy difícil cuando quieres ser bueno, cuando quieres prepararte. Si quieres ser del montón, pues cualquiera, ¿no? Ya hemos visto muchos luchadores que no me voy a dar nombres ni nada por el estilo, pero cuando se quiere, se lucha, se entrena y con todo. Llevamos más de 10 años, entonces no ha sido fácil. ¿Tú sabías al ponerte esa máscara, el compromiso que tenías con los viejos aficionados, con los nuevos? Así es, al principio fue muy difícil, hubo gente que se puso en contra, hubo gente que se puso a favor, y afortunadamente ya llevo más de 7 años con el personaje, pues no me ha ido nada malo. ¿Qué le dices a la gente que ve programado el Bajabón de Unión? Que siempre esperen lo mejor de mí, siempre voy a dar arriba del ritmo el 100%, con quien sea y como sea. Muchas gracias, te agradezco la entrevista. No, al contrario.